Bienvenidos una vez más a este video tutorial en el cual estaremos hablando acerca de cómo podemos aplicar estilos de títulos a textos y cómo podemos crear tablas de dinámicas de contenido. Para esto ya contamos con un documento previamente creado por un servidor y con el cual nosotros estaremos trabajando. Veamos que tiene este documento algunos títulos y algunos subtemas o subtítulos dentro del mismo. De hecho son tres temas digamos grandes o temas principales y dos subtemas en cada uno de los apartados. Para que Word entienda que estos títulos son encabezados principales de algún tema lo que tenemos que hacer primeramente es aplicarles un estilo de título. Asimismo a los subtemas o subtítulos de cada uno de ellos también tenemos que aplicarles un estilo en este caso sería de título 2 de estos que tenemos aquí en esta barra de estilos. Para esto voy a seleccionar el título 1 y le voy a aplicar este formato de título que tenemos aquí. Veamos cómo el título ha cambiado tanto de color como de estilo de fuente e incluso el tamaño de la fuente. Si nosotros no estuviéramos convencidos por alguna razón de que el formato se vaya el correcto voy a hacer clic sobre este icono pequeño y veamos que podemos modificar el estilo del título. Miren por ejemplo este título lo voy a poner en negritas y voy a modificar el tamaño de la fuente a 14. Doy clic en aceptar y chequen cómo ya ha sido modificado el estilo. Sin embargo la numeración que yo tenía al inicio de mi título pues ha sido modificada por eso le voy a aplicar ahora un estilo de listas numeradas tal como lo estoy haciendo en este momento y ahora lo que quiero hacer es copiar este formato a mis diferentes títulos del documento. Para esto voy a seleccionar el título 1, voy a hacer doble clic sobre el icono copiar formato y se lo voy a aplicar a cada uno de los títulos grandes que yo tengo dentro de mi documento o principales y vean que el formato del título 1 ha sido copiado a los demás con todo y la numeración. Ahora los títulos secundarios también los voy a seleccionar y les voy a aplicar un estilo de título 2. Así que selecciono este primer título, lo voy a formatear como título 2 pero también le voy a cambiar el formato por lo tanto doy clic sobre el icono de la flecha, voy aquí a modificar y en este caso voy simplemente a cambiar el tamaño de la letra, en este caso le voy a dar un tamaño 12, voy a dejar seleccionado todas las más opciones por default y le voy a dar clic en aceptar. Vean que ha sido cambiado, sin embargo también ha sido modificada la numeración por lo tanto voy a aplicarle el estilo de lista numerada que antes tenía. Como ven ya está al nivel de los títulos anteriores, es decir les pareciera que fuera un título más grande. Voy a aplicarle simplemente un tabulador para que la numeración quede adecuada. Voy a asignarle aquí un poco de sangría más para poder alinearlo a mis textos y ahora voy a copiar este formato a todos los otros subtítulos de los demás de los demás párrafos, de los demás temas que yo tengo. Haciendo doble clic lo aplico a cada uno de ellos. Vean que el formato se modifica tal como yo tenía el primero o más bien como modifique el primero. Ahora solamente me resta crear la tabla de contenido y para esto me voy a ir al menú de referencia y voy a seleccionar la opción tabla de contenidos. Voy a dar a seleccionar cualquiera de estas que me da, de hecho voy a seleccionar la primera y vean que ya ha creado la tabla de contenidos dinámica. Ahora si yo quiero modificar los textos de los títulos por ejemplo al primero le voy a poner introducción al segundo le voy a poner como por ejemplo Microsoft Word elementos básicos y al tercero por ejemplo le voy a poner texto de Microsoft Word tabulaciones que pasa con mi tabla de contenidos pues que no se ha modificado nada pero es tan simple como hacer un clic sobre ella y decirle que actualice los contenidos y vean que la tabla ha cambiado. Bueno aquí yo tengo un error que dice introducción vuelvo a modificar toda la tabla de hecho le pido que modifique toda la tabla que actualice la tabla y vean que la tabla ha cambiado. Así de sencillo es crear una tabla dinámica de contenidos para mis documentos bueno esto sería todo por hoy hasta el próximo vídeo listo por ejemplo y pues